¿Lo conocen muy frescos? ¡Frescos! ¡Frescos! ¿Lo conocen muy frescos? ¡Frescos! Y bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Hola, ¿qué tal viejos chimosas? ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos ching locos Bastante, bastante fresquitos Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido Con las noticias de el día de hoy? Pues bien, empecemos con esta primera noticia La cual es sobre Kimberly Loaiza y que ya sacó su video musical Así es, ya se los había comentado el día de ayer De hecho, hice una video reacción de la canción que aún estaba en Spotify Pueden irla a ver si gustan Pero bueno, ya salió el video musical junto con Juan de Dios Pantoja Así es, los vimos por fin después de tanto tiempo A ambos dos juntos grabando ese video musical que tienen como colaboración Y también vimos a Kimberly Loaiza con un look bastante interesante Con su cabello rosa, la verdad me agradó bastante ese outfit que le pusieron La verdad está muy bueno Y evidentemente la canción de Kimberly y Juan de Dios Pantoja Se hizo tendencia, bye bye, JD y Kim Loaiza Tendencia en Twitter todo el día de ayer Esto reflejando la emoción de los mismos fans Al ver de nuevo a Juan y a Kimberly Loaiza juntos Hasta el momento en el que estoy grabando ya tiene, me parece, 6 millones de reproducciones O sea, en menos de 24 horas Así que pues bueno, eso es lo que hay en cuestión El video entre comillas, comillas de reconciliación de Juan de Dios y de Kimberly A pesar de que la letra nos esté diciendo algo diferente Pero al final sabemos que en la realidad esto significa una reconciliación de ambos dos También por fin después de esto vimos a Juan de Dios y a Kimberly de nuevo juntos en un TikTok Ya muchos fans los extrañaban haciendo TikToks juntos Pues bien, ayer regresaron con esta dinámica que tenían de antes De hacer colaboraciones en TikToks Así que es posible que volvamos a ver a Juan y a Kimberly más seguido de nuevo en TikToks Como antes, ¿no? Eso me imagino que debe ser muy bueno para los fans Pero bueno, eso es lo que hay en cuestión Ahora, ya pasando a este siguiente tema El cual es sobre Cristina Y Cristina es en cuestión la pareja de Willy Rex Y ya sabemos todo el tema de que está embarazada De que Willy va a ser papá Y también el mismo Willy nos había comentado De que Cristina iba a estar mostrando el avance de su embarazo, ¿no? Y así fue Parece ser que están de vacaciones Están, pues, disfrutando, ¿no? Básicamente en un... No sé si es un yate o algo como se le denomina en concreto a este barco Pero bueno, parece ser que ambos dos lo están pasando muy bien Y también creo que está Vegeta con ellos Porque igual vimos unas historias de Instagram del mismo En este preciso barco, vaya, digámoslo así Pero lo interesante de esto es que la misma Cristina La pareja de Willy Rex Nos mostró una historia de Instagram De cómo efectivamente va hasta el momento su embarazo Y ya vemos que sí Y empieza a ser notable También su cuenta de Instagram en general Ha mostrado unas cuantas fotografías Pero esta es la primera vez que lo vemos tan concreto De cómo va hasta el momento el mismo, ¿no? El propio hijo que se está formando de Willy Rex Me imagino que aún es muy pronto para saber el sexo del mismo bebé Así que bueno, también iremos esperando a ver qué es, ¿no? Si es niño o niña Eso va a estar igual interesante de saber Y queda en la noticia Si es que la dan Si no, pues ya nos enteraremos hasta que nazca el mismo hijo Así que pues bueno, eso es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora ya pasando a este siguiente y último tema El cual es aún hablando del tema de The Grefg Y de Dallas Review Básicamente el día de ayer The Grefg sacó un tuit Junto con un video Y también adjuntando el link de un video El cual está con la visibilidad Para que solamente algunas personas con el link directo puedan verlo El cual es el video que ya les mostré el día de ayer En donde está diciendo que Dallas aprovechó ese pequeño momento Para ir a cuello a por él A lo que a esto el señor Dallas Review Obviamente respondió y puso los siguientes tweets Me hace demasiada gracia El Grefg y sus fanboys Repitiendo que yo difamé ¿En qué he difamado? Si ha admitido todo Y literal es lo que hizo Hay que ser demasiado payasos El excusita de Ya se disculpó Y el dinero que estafó ¿Qué? Por cierto Hay que ser muy triste y mentiroso Para que The Grefg se atreva a decir Ay es que yo supe que el producto era basura después Así mientes a tus subs Sabes que estás promocionando una estafa Que hacía ver imitaciones baratas como Airbots desde el minuto 1 Mientras tanto Los que pueden obligarle a The Grefg a devolver el dinero a sus suscriptores estafados Es el gobierno de Andorra Que es donde ha facturado todo el dinero que ganó con esa estafa Permanecen en silencio ¿Quién va a hacer que cumpla su propia ley Andorra? Me siento identificado con los científicos Que en el pasado decían cosas como que la tierra no era el centro del universo Y todos se mofaban de ellos a pesar de que tuvieran razón Pues es un poco así Gente defendiendo a un estafador y atacándome por exponerlo Jaja sociedad Por cierto ya como último Me parece demasiado gracioso que diga Super dramático Te has agarrado al único que te podías agarrar No olvides cuando ibas a 180 kilómetros Ponías en riesgo la vida de los demás Superando el límite de velocidad permitido Tienes mucho que callar Se fijaron que en el directo de ayer El listo de The Grefg se le escapó decir La promoción de Apods La web era suya Igual que lo era la del caso de sus otros amiguitos youtubers Todos montaron sus propias webs con su estilo diferente Grefg fue el peor de todos Ya hablé con Auron para que respondiera sobre que The Grefg se dedicó a acusarle a él Para sacarse culpas diciendo Ay Auron lo hizo Y dejadme deciros que lo que hizo Auron fue muy Pero que muy diferente a lo que hizo Grefg pronto video en el canal Y bueno a esto Dallas se hizo tendencia en Twitter Ya sabemos como funciona esto De igual forma a lo que se refiere Dallas con lo del tema de AuronPlay Pues es que el mismo The Grefg dijo que Auron había hecho la misma promoción Y bueno aquí les dejo un extracto de esas stories en donde Auron estaba promocionando lo mismo Amigos he encontrado una web donde venden iPods de imitación evidentemente Pero a 0€ solo pagas el envío que son 9€ y te llegan a casa de 2 a 3 semanas Yo me cogí unos cuantos así que desliza y aprovecha Y a lo que se refiere Dallas con que es diferente pues bien Básicamente Auron tal cual dijo que eran imitación Y eso aunque no lo crean si es una gran diferencia Pero bueno ya esperaremos el video de Dallas Review a ver que es lo que tiene que decir respecto a este tema Como sea The Grefg tampoco ya no se pronunció más al respecto sobre esto Me imagino que ya no va a decir nada más Al menos de que en verdad la ley de Andorra se llegue a meter en este tema Entonces me imagino que ahí si The Grefg volverá a responder A hacer un video y posiblemente pidiendo disculpas nuevamente a todos Y si se le llega a cumplir la ley como tiene que ser Muy posiblemente lo que suceda es que tenga que devolver el dinero Eso a lo mucho ok Pero bueno es lo que hay en cuestión Ustedes que piensan de este vieja chismosa Saben que lo pueden dejar en los comentarios para así saber su opinión Ya que ustedes tienen la opinión más importante de todos estos chismes Espera, 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 espera Hay un minuto pequeño ladrón suelo chismoso Por favor si te gustó el video no olvides darle like También comentar que es lo que te pareció el mismo Sobre los temas que vimos a lo largo del video De igual forma me puedes ayudar muchísimo Si lo compartes con alguna persona que tú tengas en cuenta Para compartirle alguno de los chismes que vimos en el mismo video Y que le puede interesar compártelo para que esté bien informado de absolutamente todo lo que está pasando También si no estás suscrito no olvides suscribirte y activar la campana Para que de igual forma youtube te recomiende los videos cada vez que salga uno que sea de tu interés Si te interesa saber algo sobre algún youtuber o de otro youtuber Pues suscríbete para que de esa forma rápido puedas ver si saqué una noticia de ese youtuber Que te interesa y vengas rápido a verlo También y ya por último no olvides seguirme en mis redes sociales Que tengo dos en cuestión Instagram soy un chismoso No estoy muy activo ahí Pero de igual forma si me mandas algún mensaje sobre alguna noticia o demás Lo estaré leyendo De igual forma en twitter ahí ha estado más activo Ahí me vas a poder ver tirar todo el veneno que traigo adentro Así que bien ahora si yo no tengo más que decir Muchas gracias por ver esto Y te espero en un próximo video Adiós 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 Adiós